Siempre tuve una inclinación particular hacia la cuestión más artística o artesanal, tratando en ese caso, como profesora, de asociar el saber científico con el saber popular, la música, la representación del color, etc. Y siempre me incliné de alguna manera, pero nunca me había dedicado, obviamente. Hay que dedicarle tiempo, como todos los aprendizajes. Y bueno, empecé con estos maestros de acá, de la universidad. Primero Mario Gallo y después mi maestro, así como de los últimos dos años, que es Gabriel Escudero. Bueno, explorar. Explorarme yo en lo que sentía frente a lo que miraba, lo que veía. Y siempre me sedujo mucho el tema de las miradas. Me apasiona el rostro, la expresión de los ojos, qué significado hay atrás de la mirada. Y el color, bueno, jugar con el color hizo que, bueno, aparecieran expresiones, tanto de los paisajes como de los rostros, ¿no? Así que, bueno, ese es el recorrido. En realidad uno es un aprendiz inicial y, bueno, está haciendo caminito. Y, bueno, como proceso uno se siente feliz de que, bueno, otro lo vea, otro lo mire y otro se entusiasme también. ¿Son todas obras de pintura y dibujo? Son todas obras de pintura y dibujo, jugando con distintas técnicas. Hay pasteles, hay acrílicos, hay mezclas con papeles de diario, hay juegos con tinta china. Es decir, jugar un poco, como cuando uno era niño, un poco más abierto. Y, bueno, tome como eje, digamos, de mi trabajo, bueno, esto, los rostros, las miradas y lo que el paisaje me dice, ¿no? Como color. Así que, bueno, eso es. Y la posibilidad de hoy traer estas obras aquí en la biblioteca. Sí, esto es un, bueno, es un halago, la verdad, porque, bueno, tantos años en esta universidad y en esta biblioteca en particular. Así que, para mí, es un placer compartirlo. Y, básicamente, compartirlo para mostrar la calidad de los procesos de enseñanza que tiene el área de extensión, el área, digamos, de artística que tiene la universidad. La verdad que es un gusto estos maestros. Así que, bueno, me parece maravilloso que la gente sepa que estas son producciones que uno hace aquí, en esta casa.